Una llamada perdida desde el otro lado del mar, sé que eres tú, hacer un golpe de brisa me hace sonreír. Hoy hermano mío toca celebrar este camino que tiene la edad de la tiza de aquel remedial. Que sigue pareciendo viernes, todos estos años de complicidad, matando el aburrimiento, toda distancia se alejó, se fue sola y sin aliento. En el año 2014, con el disco Mundo Paripé, que además ganó en el Cubadisco ese año, la figura de Indy Santana llegó a más personas y más público se interesó por tus canciones, por tu obra. ¿Cómo fue entonces a partir de ese momento el acercamiento del público hacia tus canciones? ¿Notaste alguna diferencia en ese acercamiento? ¿Notaste a ese nuevo público que se acercaba? Es difícil, tú sabes qué pasa, que yo recuerdo que los trovadores hace unos años había mucho más público. Realmente, o sea, es verdad que el momento del disco significó una subida de escalón y mucha gente oyó con otros oídos, digamos, la obra, ¿no? Pero no, en esencia siempre he notado, por ejemplo, que hay muchos músicos que como que tenemos una conexión, digamos, muchos trovadores, y en mi caso lo siento mucho, con músicos del jazz, por ejemplo. Y entonces hay mucha gente que, bueno, empezando por los que participaron ahí, que de alguna manera descubrieron mis canciones, la música, y mucha gente que después de entrar en contacto con el disco, pues, no sé, me decían, oye, qué lindo está el disco, musicalmente, en fin, toda la gente también de la cosa que vacila, que le descarga, como decimos nosotros, a la cosa técnica, del sonido. O sea, que fue un, fue por supuesto un momento de crecimiento. Soy la pregunta, el anhelo, un coro que va y te canta, entre lo eterno y lo nuevo, un coro que va y te canta, la sincopa que enamora a mi nación, la ronca sabiduría de un tambor, de la semilla al calderón, un coro que va y te canta, letra con filo sincero, un coro que va y te canta, la música que se eleva cuando cae el sol.